Las plantas visionarias, como el floripondio, el wike, el atue, el miyaji, el tabaco y el taike, son conocidas por su capacidad de modificar la percepción y facilitar experiencias trascendentales. Estas plantas han sido utilizadas en rituales chamánicos para inducir el trance, facilitar la comunicación con entidades sobrenaturales y los espíritus de los muertos, así como para la adivinación y la visión remota. Su consumo ritual y adecuado ha sido valorado en diversas culturas como una herramienta para el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia. Sin embargo, se debe tener precaución y buscar la guía adecuada al utilizar estas plantas debido a los riesgos asociados a su consumo. Floripondio, brugmansia el floripondio, también conocido como trompeta de ángel, es una planta originaria de América del Sur y ha sido ampliamente utilizada por chamanes y curanderos en rituales sagrados. Sus flores contienen alcaloides poderosos, como la escopolamina, que pueden inducir efectos alucinógenos y sedantes. Se cree que el consumo de floripondio puede abrir la mente a dimensiones espirituales y permitir la comunicación con seres divinos o espíritus de los muertos. Huique, datura el huique, también conocido como toloache, en algunas culturas, es una planta muy utilizada en prácticas chamánicas en América Latina y otras regiones del mundo. Sus componentes activos, como la atropina y la escopolamina, tienen propiedades alucinógenas y psicoactivas. El consumo de huique puede inducir visiones intensas y estados de trance, lo que facilita la comunicación con entidades sobrenaturales y permite la búsqueda de conocimiento y sabiduría. Latue, datura cándida el latue es una variedad de la planta datura que se encuentra en América del Sur. Al igual que el huique, contiene alcaloides como la atropina y la escopolamina, que pueden tener efectos alucinógenos y psicodélicos. En la tradición chamánica, el consumo de latue se utiliza para inducir visiones y experiencias místicas, así como para realizar diagnósticos espirituales. Miyagi, tabaco rustica el miagi, también conocido como tabaco mapacho, en algunas culturas indígenas, es una variedad de tabaco muy potente y sagrado en la tradición chamánica amazónica. A través del consumo ritual del miagi, los chamanes buscan la purificación y la conexión con los espíritus. Se cree que el humo del tabaco mapacho tiene la capacidad de llevar las plegarias y comunicarse con las entidades sobrenaturales. Tabaco, nicotiana tabacum el tabaco, aunque ampliamente conocido por sus efectos nocivos para la salud, también ha sido utilizado en rituales chamánicos en diferentes culturas. Al igual que el miagi, se cree que el tabaco puede facilitar la comunicación con los espíritus y entidades sobrenaturales. Su consumo en forma de rapeo fumado en pipas rituales se asocia con experiencias trascendentales y visiones reveladoras. Los chamanes utilizan el tabaco como una herramienta para acceder a niveles más profundos de conciencia y para obtener información espiritual. Sin embargo, es importante destacar que el uso ritual del tabaco en un contexto sagrado difiere del consumo habitual y dañino asociado con los productos comerciales de tabaco. Taike, desfonteña SPP, el taike es una planta nativa de las regiones montañosas de América del Sur y ha sido utilizado en rituales chamánicos por su capacidad para inducir estados alterados de conciencia y facilitar la adivinación. Se cree que las hojas y las ramas del taike tienen propiedades psicoactivas que permiten al chamán entrar en trance y tener visiones reveladoras. Además, el taike se considera una planta protectora y purificadora en muchas tradiciones. Estas plantas visionarias tienen una larga historia de uso en rituales chamánicos y prácticas espirituales en diversas culturas. Su capacidad para modificar la percepción y facilitar experiencias trascendentales ha sido aprovechada por los chamanes como herramientas para la curación, la búsqueda de conocimiento y la conexión con lo divino. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de estas plantas conlleva riesgos y debe ser realizado bajo la guía de personas experimentadas y en un entorno adecuado. En conclusión, las plantas visionarias como el floripondio, el wike, el atue, el miyaji, el tabaco y el taike han sido llamadas así debido a su capacidad para modificar el modo de percibir y abrir las puertas a episodios extraordinarios. Estas plantas han sido utilizadas en rituales chamánicos para inducir el trance, facilitar la comunicación con entidades sobrenaturales y los espíritus de los muertos, así como para la adivinación y la visión remota. A través de su consumo ritual y adecuado, estas plantas han desempeñado un papel importante en el desarrollo espiritual y la expansión de la percepción humana en diversas culturas a lo largo de la historia.